En una hermosa isla, rodeada por frondosos árboles y altas montañas, vivían felices los animales. Como en todas las comunidades, existía un comité de justicia, integrado por el búho, presidente por su sabiduría, la zorra, consejera por su astucia, el rinoceronte y el elefante, guardianes por su fuerza, y el águila y el halcón, drones de la justicia por volar alto y poseer buena vista. Cierto día, la tranquilidad de la isla se vio interrumpida por una voz desesperada. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¿Quién anda ahí? ¿Por qué tanto grito? Soy yo, señor búho. Vine a verle porque usted es el presidente del comité de justicia. Además, es el más sabio y siempre busca la paz de esta comunidad. Necesito su ayuda. Cálmese, cálmese y dígame, ¿qué pasa, señora coneja? ¡Ay, señor búho! Tengo que decirle algo muy penoso. A ver, señora coneja, calma. ¿Qué sucede? Es que no sé cómo decírselo para que no suene mal. Pues dígalo en español para que no suene mal. Señor canguro, no es momento de bromas. La señora coneja se ve bastante preocupada. Para la preocupación, pastillas de la emoción. Basta, basta, señor canguro. Aquí donde vivimos, nos encanta que usted sea alegre y bromista. Pero en este momento, vamos a suspender los chistes. ¿Quedó claro? Más claro que el agua del mar. Ahora sí. Me podría decir, por favor, lo que le ocurre. Es que me siento contrariada. O sea, estoy malhumorada, pero también preocupada. Bueno, bueno. Entiendo cómo se siente. Pero, por favor, al grano. ¿Al grano? ¿Se le pone crema para quitarlo? Señor canguro, no es momento de bromas. Y menos bromas tan malas. Quiero saber lo que le sucede a la señora coneja. El canguro es necio, seguro. ¡Me voy! Ahora sí. Por favor, dígame qué ocurrió. Bueno, me da pena decirlo. Porque tiene que ver con alguien muy conocido de todos nosotros. Si es así de delicado, prefiero llamar a Doña Zorra, nuestra consejera. Me parece una buena idea. Ella es muy astuta. Con esto, es más rápido. Me hablaban. Oh, sí. Gracias por venir tan rápido. Estaba yo aquí cerca y vine corriendo. Entiendo que es una urgencia. ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! Si es algo tan delicado como parece, le agradecemos que no le haya dicho a nadie más para así evitar que se haga más grande el problema. Es que, sí se lo dije a los demás. El señor búho. Al escuchar que había un gran alboroto, llamó a los vigilantes de las alturas. ¿Qué es ese escándalo que se escucha? Águila y halcón. Ustedes son los drones de la justicia. Porque pueden vigilar y observar todo desde lo alto. Vayan a ver de dónde viene ese escándalo. Vamos volando a ver de qué se trata. En un momento regresamos con noticias. El águila y el halcón se fueron batiendo sus alas y surcando los aires a investigar. Espero no haber causado un problema más grande. Tranquila, señora coneja. Estoy seguro que todo se aclarará en un momento. Una multitud custodia al mapache. Lo traen detenido. ¿Qué habrá hecho para que lo traigan así? Llenen demasiados. Se va a llenar el lugar. Aquí traemos al culpable. Sí, nosotros somos los guardianes y lo atrapamos antes de que se escapara con el botín. Así es. Yo creo que merecemos una medalla. Bueno, mínimo que no suban el sueldo. A ver, a ver. Calma todos, por favor. ¿Me pueden decir qué está ocurriendo? Eso es lo que vine a decirle. Fíjese que en la entrada de mi madriguera dejé las zanahorias que me servirían para preparar el almuerzo de mi familia. Y la señora gallina me dejó encomendados cuatro huevos para que yo le cuide mientras ella se iba al mercado. Yo entré a mi madriguera a hacer mis labores. ¿Y qué más? Cuando salí a barrer mi escarpa, vi a mi vecino, el señor mapache, pasar rápidamente por mi madriguera. Y las zanahorias y los huevos habían desaparecido. ¡El huevo! 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 Inmediatamente, avisé al elefante y al rinoceronte que por ser los más fuertes son los guardianes. Y también le pedí a mis vecinos que me ayudaran a capturar al señor mapache que trataba de darse a la fuga. Los animales muy enojados exigieron en voz alta. ¡Sí! ¡Es un ladrón! ¡Que lo expulsen de la isla! ¡Que se vaya a robar otro lado! Calma, calma, por favor. Es importante escuchar a las dos partes. La señora coneja ya dijo lo que cree que ocurrió. Así es. Ahora es el turno del señor mapache de decirnos qué sucedió. Por favor, señor mapache, explíquenos qué hacía usted en la madriguera de la señora coneja. Gracias por permitirme hablar, señor presidente. Estaba yendo al gimnasio de mapaches a hacer ejercicio. Y en el camino pasé por la madriguera de la señora coneja. En ese momento, noté que el cielo estaba muy nublado y amenazaba con llover. ¿Alguno de ustedes vio que el cielo se nubló? ¡Ah, sí, cierto! ¡De pronto se vio el cielo lleno de nubes negras! Entonces, vi que junto a la entrada de la madriguera estaban asentadas unas zanahorias y unos huevos. Hice lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Puse las cosas a un ladito de la madriguera donde había un pequeño techo para que no se mojaran. Y me fui corriendo porque la lluvia empezaba a caer. Y cuando me estaba yendo, me vio la señora coneja. ¿Y cómo saber si es verdad lo que dice usted, señor mapache? ¿Pueden ir a revisar? Para que vean que digo la verdad. Ahí deben estar las zanahorias y los huevos. El señor búho llamó al que podía volar más rápido y traerles una respuesta inmediata. Bien, bien. ¡Hey, hey, colibrí! ¡Por favor! Anda a ver si es verdad lo que nos cuenta el señor mapache. ¡Claro! Voy inmediatamente a ver si las cosas están ahí. ¡No tardo nada! Ahora mismo aclararemos todo esto. Estoy segura que es un malentendido. ¡Ya regresé! Es cierto lo que dice el señor mapache. Ahí están las zanahorias y los huevos que él resguardó. ¡Ay, qué pena! ¡Ya hasta quedé colorada de la vergüenza! Quiero decirles algo a todas y todos los que formamos esta comunidad. Es muy importante no prejuzgar. Esto quiere decir que no debemos juzgar a nadie sin tener datos suficientes. Bueno, bueno. Yo no lo creí. Yo solo le estoy dando un abrazo a mi amigo mapache. Yo también. Nosotros lo invitamos amablemente a venir a platicar aquí. Además, yo me dejé llevar por los rumores. Sí, 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 sí. Yo también me dejé llevar. ¡Ay, qué pena! Mientras ya armé un lío. Disculpe, señor mapache. El señor búho es el más sabio y tiene la razón. No debemos prejuzgar. Así es. Hay que dar siempre el beneficio de la duda. ¿Saben qué es eso? Esto quiere decir que no hay que pensar mal de alguien de manera anticipada. No hay que hacer suposiciones. Así es. Y debemos ser íntegros para que la gente crea en nosotros. Ser íntegro es hacer siempre lo correcto y no dañar a las demás personas. Señor mapache, le ofrezco una disculpa. Hoy he aprendido una gran lección. Y por favor, pase cuando quiera por la madriguera y le invito a comer un salpicón de zanahoria. Muchas gracias, señora coneja. Así lo haré. Oigan, creo que ya sé lo que pasó. A ver, ¿qué pasó? Es que como tiene usted antifaz, nos dejamos llevar por su apariencia. Todos los animales rieron ante la ocurrencia del canguro y se retiraron contentos y en armonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!